hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día voy a aprovechar de filmar esto para que algunos de ustedes puedan aprovechar esta impasse que tuve en donde perdí un chinguillo me tuve que comprar otro de cómo armar un sistema de magneto voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo al chinguillo que perdí un link en la descripción del vídeo el vídeo de loco donde muestro cuando me caía el agua estuve secando la ropa un link al vídeo en donde hice mis primeras impresiones de este chinguillo para que más o menos conozcan un poco la historia si es que quieren conocerla la ventaja de este sistema un sistema de magneto es que evita que perdamos el chinguillo fácilmente y queda afirmado a nuestro cuerpo o al lugar donde lo amaremos en este caso con un sistema de gancho como el que ven acá para dejarlo en un su chaleco de pesca o en algún lugar que quede fijo a lo que andan está viendo en el cuerpo de tal manera que cuando esto se desgancha queda afirmado el chinguillo a nosotros y no se va por el río venden de distintos tipos este es un tipo genérico entiendo que hay unos fishponds que vienen con todo lo necesario no necesitan cuerdas para armarlo que lo venden en fly fishing store y entiendo que en los flies en el mismo lugar donde pueden comprar este chinguillo venden uno similar a este con este chino que me compré han dado súper bien el magneto es bastante potente y hay algunos que son lisos y otros que son tipo auricular de teléfono que se estira son de plástico comentarles que a mí me he tenido de los dos los que son lisos y los que son cordones de plástico el cordón de plástico se estira bastante y molesta menos se engancha menos porque se hace más pequeño cuando está en reposo se engancha menos en las ramas en los lugares por donde pasa en los alambres de púa en fin hay dos maneras de atar esto o armar esto les voy a indicar cuáles son las dos y con cuál me voy a quedar yo lo que uno puede hacer en uno de los casos es amarrarlo acá en la punta cosa que cuando uno lo retira luego tira el magneto se suelta y esta parte queda afirmada en la parte de abajo o pueden hacer todo desde un solo lugar con la diferencia que si lo hacen todo desde la parte del mango esto queda boca abajo cuando normalmente lo toman para sacarlo de la espalda y desgancharlo del magneto lo tenéis que tomar de aquí no directamente del mango yo aproximadamente por 10 años lo he usado con el magneto acá arriba cosa que cuando llevo mi mano a la espalda puedo tomar el chinguillo fácilmente y quedo con el grip hecho pero sí lo que he notado que incomoda un poco esta parte del copo en la espalda o de la parte del chinguillo y a diferencia del ribadavia esta parte de este chinguillo es mucho más ancha por lo tanto dado esa experiencia y lo que a mí me acomoda es lo que lo voy a hacer por atrás les voy a mostrar en qué lugares van las cosas que hay que ponerse es que uno lo hace por arriba porque en este caso si uno lo hace por arriba el magneto va por arriba pero esta cuerda queda afirmada de esta parte del chinguillo para que sea cómodo y no quiera la cuerda molestando por acá al frente entonces lo que uno hace es esta parte del chinguillo que no tiene el magneto lo amarran la parte de atrás esta parte del magneto va al lugar donde uno lo cuelga y esta parte la amarran con una cuerda aquí en el caso del magneto de la marca fitchpond tiene con una amarra plástica incorporada también pueden utilizar una amarra plástica o pueden utilizar cuerdas como la que tengo acá de paracord tengo paracord 550 paracord 250 me parece que este es lo suficientemente firme para aguantar hasta 80 kilos de peso y dado que este chinguillo es bastante oscuro en el caso de perderlo es bueno tener algo de un color distinto para pillarlo además en estos en estos casos los por lo menos estos dos paracord que tengo acá tienen un hincha reflectante que si uno lo ilumina con una linterna en la noche se refleja y se ve más fácilmente voy a utilizar la amarilla tenía esta para mostrarle nomás que también puede ser con paracord 550 o con el sistema que traiga esto entonces para recordar si quieres colocar el chinguillo colgándose bajo que el mango quede llegar y tomar por la espalda lo único que tienen que hacer es amarrar este magneto acá arriba y la parte que no tiene el magneto del retráctil o del cordón acá atrás así cuando lo sacan esto queda firmado y es más fácil alcanzar las truchas en caso contrario va todo junto este magneto incluso lo pueden poner aquí en este mismo anilla se afirma acá va las dos cosas juntas y esta es la que se amarra al chaleco o al lugar fijo que tengamos en nuestro cuerpo o en el bote para no perderlo y así se engancha y cuando quieran soltarlo un poco duro lo sueltan y queda así por lo tanto lo vamos a hacer de esta segunda manera no tienen que hacer entonces dado que esta anilla es bastante más delgada que esta en utilizar cuerda tengo un encendedor acá le tenemos un segundo en este encendedor no sé si le hice un review en el canal si le hice un review dejar un link en la descripción del vídeo este encendedor se supone que es contra agua contra viento contra todo pero cuando me caía el agua cuando perdí el chinguillo este ring negro que tiene aquí alrededor falló y está entero mojado sin embargo el soprano prendió pero lamentablemente este encendedor no cumple la promesa y si también pensé en el chiste pero en este canal nos vamos a poner un poquito serio ok entonces le tiramos un pedazo de paracord aquí le podemos dar la otra ventaja de utilizar paracord es que aquí le podemos dar un largo un mayor largo más corto más largo lo vamos a hacer doble y vamos a hacer un nudo entonces vamos a cortar acá y antes de hacer el nudo vamos a pasar el magneto por uno de los extremos esto lo podemos pasar al tiro o después lo vamos a dejar pasado al tiro incluso voy a aprovechar de dejar este magneto en la anilla directo esto lo tenía en el chinguillo en la parte de arriba con un pedacito de cuero que venía con el chinguillo pero como perdí el chinguillo no lo tengo de todas formas así va a quedar bien antes de seguir para que no se siga deshilachando vamos a utilizar el encendedor para sellar el paracord muy bien así de sencillo vamos a hacer un nudo tres vueltas voy a acercar más a la cámara tres vueltas uno dos tres lo pasamos por ahí uno dos tres lo pasamos por el mismo lugar hacia el lado contrario como un típico nudo de barrilito tratamos de acomodar para que quede bastante pequeño se tira los extremos para tensarlo y ahí está entonces para que entiendan un poquito el concepto esto queda colgando del chaleco y cuando tiro se suelta esto queda firmado el chaleco al punto de anclaje que lo dejemos y así podemos operar con nuestro chiquillo fácilmente eso era lo que quería compartir con ustedes para el caso de ponerlo en la punta sólo afirman el magneto y la parte contraria del cordón que no tiene magneto al final para que si les sea cómodo operar el chinguillo adecuadamente es hora entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad